Por medio de reseñas anteriores, Frankenstein y el gran dios Pan, dictaminamos que el hecho de mezclar todos los preceptos de la modernidad con agentes primarios del gótico y el paganismo, pueden dar lugar a historias en donde las facetas más perversas de la humanidad sean capaces de ver la luz. Actualmente, se tiene la creencia de que toda sociedad salvaje, sin avances tecnológicos sofisticados, es un pueblo netamente primitivo, cuando en realidad, lo primitivo se asocia más a la inocencia de carácter mitológico, la cual nos hace rememorar a la tan distante edad de oro. A pesar de que una comunidad tenga todos los medios disponibles para desarrollar cualquier herramienta que le permita desempeñar un trabajo, ya que a fin de cuentas esa es la finalidad de la tecnología, eso no le exenta de que ella sea el verdadero icono de lo salvaje, pues ello va de la mano con la degeneración, que a su vez, es impulsada por nuestros deseos materiales, el egoísmo, que siempre será algo efímero, pero que recordaremos con nostalgia, como un placebo, a expensas de un romanticismo torcido que nos ofusca. El fin justifica los medios, un pensamiento con el que vamos a encontrarnos muy a menudo en la novela que hoy les platicaré. No es la primera vez que hablo del autor de Mandrágora, Hans Heinz Evers. Anteriormente reseñé un compilado de sus cuentos, en donde expuse algunos datos de su biografía, además de clasificarlo como un romántico tardío en la línea de Poe y Hoffman, influencias declaradas por él mismo, donde además de tomar dicho enfoque narrativo, bien podríamos asociarlo con los filósofos de la muerte, tal y como dirían algunos de mis compañeros docentes que imparten la cátedra de filosofía, a razón de que desnuda ante nuestro cerebro la decadencia humana y el cómo sus actos encaminan a todos los personajes hacia una completa decrepitud y posteriormente destrucción. Mandrágora fue una lectura que hice durante el año pasado y que disfruté bastante, porque encontré todos los elementos que Evers incluye de forma reducida en sus relatos. Sin embargo, al tener en su novela más libertad para poder expresar sus ideas, estas toman más potencia y ocasionan que el argumento se nos grave de una mejor manera, apelando así a la variable de la buena calidad y el gusto exquisito. La obra de Evers forma parte de una saga conocida como la trilogía de Frank Brown, conformada también por El Aprendiz de Brujo y Vampyr, encontrándose Mandrágora en medio de ellas. Por ende, puedo inferir, a menos de que me equivoque, que antes de Mandrágora sucedieron ciertos acontecimientos en El Aprendiz de Brujo, debido a que Frank Brown se incorpora a la trama de Mandrágora de una forma muy peculiar, y por desgracia, de los tres libros que he mencionado, El Aprendiz de Brujo es el único que Valdemar no ha impreso, y creo que tampoco lo ha hecho en ninguna otra editorial, por lo que sería agradable leerlo en castellano, dado a que no lo he podido conseguir en inglés, idioma que domino medias. No he leído tampoco Vampyr por darle prioridad a otros tomos, así que espero hacerlo pronto para ampliar más mi juicio. Respecto a la edición a la que me estoy basando, diré que se trata de la segunda, la de 2016, en donde se incluye la misma biografía del autor que aparece en el compilado de los relatos de La Araña y otros cuentos macabros y siniestros. Adicional a ello, el maestro Jesús Palacios nos comparte su discernimiento respecto a Mandrágora, en donde me pareció muy ingenioso que se atreviera a comparar al personaje de Mandrágora. Me refiero a la protagonista del libro, dado a que mi grandioso alemán no me permite pronunciar bien su nombre, con el personaje de Verónica, de la cinta Veneno para las Hadas, haciendo el análisis de cómo las dos, al ser mujeres adorables, se valen de ello para manipular a quienes están a su alrededor para que cumplan sus designios. No obstante, en el caso de Veneno para las Hadas, podría añadir que el comportamiento de Verónica va más ligado a un juego de niños que se salió de control, es decir, algo que ocurre a expensas de circunstancias exclusivamente psicológicas y racionales, notes en las comillas, a algo ligado con un hecho sobrenatural que inicia como resultado de un experimento al más puro estilo de Frankenstein o el gran dios Pan, tal y como lo he mencionado con anterioridad. De cualquier forma, conocer diferentes puntos de vista también es enriquecedor, los que están bien estructurados, aclaro, dado a que invitan a la reflexión. Otra de las cosas que me maravillaron de la edición de Valdemar, es que viene acompañada de un puñado de ilustraciones monocromáticas que nos dan la sensación que tenemos un libro más añejo del que realmente es, pero ante todo, nos ofrece un panorama más amplio debido a que podremos tener un apoyo para imaginarnos los paisajes de la trama. Lo único que podría decir que me disgustó de la novela fueron todos esos capítulos introductorios que Evers emplea para darnos a conocer un montón de personajes secundarios, que yo me atrevería a clasificar de fugaces, pues tienen muy poco que aportar a la trama. Aquí habrá que concentrarnos concretamente en los siguientes, Frank Brown, su tío, Mandrágora y sus respectivos padres, que vendrían a ser los verdaderos personajes secundarios, ya que gracias a ellos, se da lugar al inicio, al desarrollo y la conclusión del argumento. Para nuestra fortuna, el título de esta novela sí es lo suficientemente claro respecto a lo que se nos intenta contar, debido a que el trasfondo apela a la antigua leyenda de la planta demoníaca del mismo nombre, la cual nos dice que, al cabo de que un condenado a la orca tenga derecho a lanzar sus exhalaciones finales, la última no será sino un producto del éxtasis sexual más placentero, en el que el moribundo dejará caer sobre la tierra una porción de su oro azulado, que dará paso al nacimiento de una planta maligna, la Mandrágora, que tras ser arrancada del vientre de su madre, es decir, desenterrada, emitirá un chillido desgarrador que ocasionará la muerte de quien tenga la desgracia de oírlo. El mito toma fuerza a partir de otros tres más, el que dice que una gota de semen equivale a ochentas de sangre, cuando bajo un perfil médico, el semen en la sangre se debe más a una mala salud, aunque la erección sí es causada por el flujo sanguíneo, el que dice que en la sangre se encuentra la esencia del alma humana, por lo que el esperma debería de tener mucho espíritu, si sigo la lógica y otros preceptos teosóficos, y el que dice que el planeta tierra es similar a una mujer, razón por la que le decimos comúnmente madre naturaleza, emparejándola también con la fertilidad femenina. No obstante, algo con lo que no van a estar de acuerdo los escasos progresistas, quiero pensar que son escasos, que miren mis vídeos, es que el concepto de la fertilidad femenina, según Ivers, también es asociado con el de la prostitución, por lo que Gaia, Eva y las sacerdotisas de Val que aparecen en el libro de los números, apelan a ofrecer una condición de divinidad a los hombres a través del coito, que en el 99.99999% de los casos, nótese que estoy siendo misericordioso al no decir 100%, termina en tragedia. Y la novela de Ivers no se aleja tanto de este precepto, como he dicho. Incluso en Mesoamérica, los mexicas tenían a Tlazol Teolt, la deidad femenina de la lujuria y la inmundicia que le ayudaba a los humanos a expiar sus pecados por medio de este sexo divino, luego de que ingiriera dichos pecados, mismos que más tarde excretaría o eliminaría expulsándolos en la forma de fluidos inmundos, adoptando una postura similar a la de las mujeres en el acto de parto. Por cierto, si alguna de estas personas se ha ofendido por lo que he dicho, les recuerdo que yo únicamente estoy dando los hechos, y los hechos históricos no los van a poder cambiar por más que lo intenten. Alerta de spoilers. Regresando de nuevo a la novela, el tío de Frank Brown es un completo malhechor. Posee un gusto anormalmente romántico por doncellas mucho más jóvenes que él, si es que fui lo suficientemente claro. Por supuesto que el sobrino no es un santo tampoco, de hecho, todos los personajes del libro son detestables. Impulsado por sus deseos carnales y por Frank, el anciano tiene la brillante idea de crear una mandrágora humana, por lo que empleará casi todos los ingredientes que el mito original dice, salvo uno, y dicha excepción no será otra que la cortesana más sucia que tome el lugar de la madre naturaleza. El resultado es una niña de belleza, inocencia malvada e inteligencia extraordinaria que, apelando al ejemplo que vive Eva o las sacerdotisas de Val, conducirá a cualquiera que se encuentre a su alrededor hacia su defunción al emplear su potencia erótica barra psíquica en lugar del chillido infernal de sus primas. Como lo comenté en el podcast de Año Nuevo, el genio de Evers recae en que no necesita de ser explícito para contarnos una historia enferma que apela a la cúspide del terror que muy pocos se atreven a tocar. La asociación de la muerte y el sexo. Utiliza elegantemente el elemento de la sutileza para poder impactar más fuerte sobre su audiencia sin la necesidad de convertirse en un vulgar imitador del marqués de Sade, del conde de Lautremont, aunque Lautremont si estaba loco bajo mi perspectiva, o un escritor gore más del montón de épocas más actuales. Su estilo es único y sólido, actuando como un campo de flores oscuras que denotan los reflejos ilusorios de los acro, lo cual satisface su condición gótica. En conclusión, Mandragor es un libro que recomiendo totalmente, uno de mis favoritos, aunque tengo que hacerles una serie de advertencias luego de todo lo anterior citado aquí. Aquel que busque y encuentre satisfacción escribiendo y leyendo historias de este calibre, tengo que decir que es un completo mediocre. En el mal sentido, con un juicio bastante nublado, es decir, un salvaje, debido a que la literatura de este estilo, como todo en la vida, debería de ser más un ejercicio de reflexión que nos esclarezca el panorama sobre nuestra verdadera condición humana y el cómo debemos ejecutarla de una forma más inteligente para otros fines, en lugar de utilizarla para algo egoísta. El romanticismo alemán estará presente en todas las palabras a más no poder, deleitándonos agridulcemente y dejándonos en claro del profesionalismo de este gran escritor. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.